Yeah, yeah, me dicen algo Esto sale solo pero sin pensarlo Escucho las voces de dentro, bro, me dicen algo Aquí te espero, bro, por si te valgo Me veo con Gerard apostando a Galgos Aún no acaba esa carrera, terminaremos ganando Llegando a tierra prometida Como el que no veía tierra desde el barco Hoy me tiro de él para intentar salvarlos He yo mi hermano aquí en el yunque o en el dique Di que no dejo que me pregunten Porque no quiero que piquen en el cebo Luego si eso se lo explico, pero no por Twitter Aquí hablamos en persona dándole al palique Mato un pan a cabarrana torciendo el tabique Pero a mí que no dejo que nadie critique Yo no tengo tierra, yo no soy cacique Casi que me quedo aquí en mi sitio Esperando a que lo complique Soy omite en datos que le enseño Bajo páginas y mámoles Aún sigo viendo esas imágenes Abuelas en el pueblo siguen rezando a esas vírgenes Diles que cuando me pierda volveré al origen De donde vengo y donde salgo Sé muy bien lo que yo valgo Por eso nunca me vendo Aunque me ven doblado por el barrio en el que aún sigo viviendo 24 años de despilfarro por el barrio y por el centro Ya lo sabes, si me centro es delantero como Borja y llevo el 9 Tus motivos no me mueven Dicen que están secos pero dentro llueve Pa' verdades no hay chalecos que te eviten lo que viene Mejor te quiten, nene Pregúntame por Javi no por Bennett Si no quieres ver cómo te esquivo algo Mayweather Mi Mayweather desde el otro lado y llega hasta el 1-6 Allí ya saben que yo fumo Pace Dudo del rey y de la reina De los reyes y los límites Dudo de todos y de los príncipes Quítate Vivo en la cuerda y voy sin víveres Renegaron del agua y ya después les pides Ver mi deberes no tener deberes Tira a abrir tus velveteres Antes poner a mi gente Yo sé bien quién es quien quiere Y quién me quiere por los intereses Por eso me dan es 15 mentales Que en 15 meses no resuelven mis modales No se educan, perro Yo ya tengo padre Y ya llamaré a la puerta en San Pedro A ver si me abre Sigo haciendo el cabre sin deslatarles Quiero con mi homie las seis de la tarde For real No tengo ganas de dormir ni de forrarme Solo quiero por mí For real No tengo ganas de dormir ni de dinero Yo solo quiero a los míos por aquí Fuck this shit Tira a esos perros que estamos soltando Verso 24-7 El amor del universo Moviendo billetes Como si fuera un jeque